¡Adiós! 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 En el evangelioーポード de Dios- Sí, sí, el poder de Dios... ¡Vamos a ver el presidente! ¡Sí, sí, el poder de Dios! Sí, sí, poder de Dios Sí, sí, poder de Dios Sí, sí, poder de Dios Sí, sí ¡Súbrelo con un mes! ¡Súbrelo con un mes! ¡Súbrelo con un mes! ¡Súbrelo con un mes! La vida especial es tuyo ¡Besito! La vida especial es tuyo ¡Ay! La vida especial es tuyo ¡Alegre cuando canta! ¡A diro, previa! ¡Besito, previa! ¡Besito, previa! ¡Besito, previa! ¡Besito, previa! Sí, sí, poder de Dios Sí, sí, poder de Dios Sí, sí, perdón, sí, sí, perdón Voz a tener verdadero, voz a tener la presencia de Dios Voz a tener, voz a rey, voz a tener la presencia de Dios Pero que felicidad Voz, de Dios, de Dios, de Dios, del poder de Dios Así se goza, aquí se alaba, aquí se comenta la presencia del Señor ¡Vamos! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!